Dios les bendiga mucho mi gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube ¡Yupi! Ok, antes que nada, si me ven un poco sudado es porque hace mucho calor en mi país, República Dominicana Ya ustedes saben, me he bañado tres veces antes de hacer este video Le informé verdad, pa' que después no digan ni que que sudé y cosa o qué Como ustedes lo ven en el título del video, en el día de hoy responderemos preguntas y respuestas Número 3 Full, por fin, he esperado tanto ese momento Empecemos con las preguntas Si te pregunto, no me vas a contestar Es verdad, y si te contesto, no me preguntarás No sé qué preguntar, pero ojalá y salga en el video O sea, que hay más de 400 preguntas y tú sales en el video y al final no haces ninguna pregunta Chocala, que te redura En verdad quiero preguntar, el problema es que no sé qué preguntar ¿Qué pasa? Yo también quería responder, pero no sé qué contestar porque tú no me hiciste ninguna pregunta Lo que llega a la afirmación de que yo no sé lo que estoy diciendo No sé qué preguntar, pero voy a comentar porque sí Ajá, pero cómo es la vaina, no van a preguntar ninguno Espero una pregunta decente Em, hola Por fin alguien que sí va a preguntar Por cierto, no tengo nada que preguntar, así que hago como si me voy y me voy Adiós ¿Por qué haces un video de hacer preguntas? Entonces esta es la primera pregunta Y me pregunta que por qué hago un video de preguntas El mundo se está acabando ¿Qué edad tienes? Tengo 19 años ¿Crees que eras más feliz antes de conocer a Dios o ahora que lo conoces? Oh, pero claro que ahora ¿Qué harías si te encontraras sin papel en un baño público? ¿Por qué le llamamos plátano maduro al plátano maduro si el plátano verde es más duro que el plátano maduro? ¿Desde cuándo este video se volvió un supermercado? Pero en verdad tiene sentido ¿Cuál es el mejor chiste que has escuchado? Saludos para Deroly ¿Quiero mi saludo? ¿Tú te crees jefe del video para mandar saludos, eh? Dime rápido, dime Ok, no El chiste más peor que he escuchado es el que sigue a continuación ¿Qué se hace en el desayuno Thor? ¡Una tortilla! Malísimo ¿Alguna vez te comiste los pocos? ¿Eh? ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Bueno, eh... Yo quería ser grande Cuando chiquito yo quería ser grande ¿Estamos aquí? ¿Y na? ¿Estamos aquí? Mi gente, ahora mismo llegamos a lo que es la parada de autobuses ¿Estamos aquí? ¿Y na? ¿Estamos aquí? ¿Qué te inspiró a hacer videos? Bueno, mi gente, esto es una pregunta muy seria y quiero hacer una aclaración Todas estas preguntas, tanto que te inspiró a ser cristiano, cómo me convertí, cuándo empecé a hacer videos, todas están en un video que subí hace una semana que se llama mi historia, no sé por dónde va a salir Todas esas preguntas fueron contestadas en ese video, así que el que quiera abundar un poco más profundo en esas respuestas pueden entrar a ese video y verlo Ok, seguimos con el video Si las fotos del pasado nos causan nostalgia, ¿qué nos causarán las fotos del futuro? Bueno, nostalgia, futuro, nos daría... Fustalgia Futuro Nostalgia Fustalgia ¿Cuál era tu miedo de pequeño? Adiós, mami Voy a apagar un billo No, mami, no lo apague No, no Porque si yo me duermo en la cama, amanezco en la cocina Tiene que sea normal Tiene que sea normal Tú eres anormal Dime Puedes decir desencamarón Desencamarao Desencamarao Desencamaron Desencamaron Desencamaronamelo Ok Desencamaronamelo Desencamaronamelo Guay Desencamaronamelo Guay Desencamaronamelo Descente Camarones Camarones Descentes Desencamaronamelo Desencamaronamelo Guay ¿Tienes novia? No ¿Por qué tu novia tiene que aparecer en todos los videos? Pero te acabo de decir que no tengo Lo digo porque es invisible ¿Qué se siente ser querido por todos? Se siente muy bien ser querido por mucha gente Y no por ella ¿Por qué el aire no se ve? Porque es invisible Como mi novia Si volteo un escarabajo Sería un escararriba Mi cerebro Mi cerebro Explotar ¿Cuánto tiempo duras grabando tus videos para que salgan bien? Bueno, para que salgan bien duro como dos horas Pero para que salgan mal duro las mismas dos horas ¿Cuánto tiempo has durado editando un video? He durado como ocho horas Un día, dos días, una semana Por ejemplo en este sé que voy a durar como tres ¿Te gusta editarlos o es la parte más fea? Bueno, a sinceridad Me gusta más editar los vlogs Porque conlleva una creatividad mayor de mi mente Y que a medida que lo voy editando También estoy aventurando con lo mismo que yo pasé Aunque a veces editar cansa, mi gente ¿Quién te ayuda en la edición de tus videos? No, 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 no Exactamente, quizás todos te pregunten cómo llegaste a dónde estás Llegué a pie porque no tengo carro O hasta tu número de celular 829-590 y el otro te lo inventa Pero yo te haré una pregunta diferente ¿Diferente? ¿Dijiste diferente? ¡Oh, my God! ¡Diferente! ¡Etroordinario! ¡Hazle la pregunta diferente, por favor! ¿Cómo estás? Me fallaste ¡Confía en ti y me traicionaste! Me hiciste creer que era una pregunta totalmente diferente Pero al final, resultaste ser como todos los otros ¿Por qué, Evaristo de los Cruz Santos? ¿Por qué? ¿Por qué lo he dicho? He confiado en ti con mi vida Y me parece de esa manera ¿Cómo creer en la gente después de ver cosas así? Me dijiste que serías diferente Y eres más igual que la tabla del 1 ¿Hablas así o esto era una imitación? Post data, esto no es normal Hablo así ¿Te atreves a comer canela molida? Bueno, yo lo hice una vez Pero más nunca ¿Cómo te visualizas dentro de 5 años? En el espejo No digas en el espejo Estás diciendo cómo contestar Ok ¿Te gusta alguien? No exactamente ¿Cuánto mide? Bueno, la última vez que me medí Medía 6,0 Que no sé cuánto es el metro Pero mido 6 pies 0 pulgadas Jacob murió de viejo o lo matan? Porque en Mateo 1.15 dice que lo matan Es cierto Oye Figueroa Nunca salgo en tu video Oh, pero eso no hay problema Voy a salir en tu video La pregunta sí La idónea ¿Pas cuándo? Dejar de preguntar por ella ¿Pas cuándo? Cuando haces popó ¿Te limpias parado o sentado? Buena pregunta Yo me limpio parado Muchos se limpian sentado Otros nos limpiamos parado Nos limpiamos ¿Qué es lo importante? No importa si lo haces sentado Si lo haces parado Si lo haces de pie Si lo haces al revés Lo importante es ¿Qué palabra crees que te define mejor? Me gusta la sinceridad Y yo creo que esa palabra Es la que me define ¿Por qué todos preguntan Si tienes novia? No La verdad que no me había fijado ¿A quién trenó? ¿Eso es que estás más desesperado que yo? Loco ¿Cuándo bailes juntos? ¿Sería épico? Oye lo que pasa Yo soy todo un profesional Al yo bailar Quedarías opacado Y yo soy el mejor bailarín En esta habitación Porque no hay más gente Pero eso no implica nada Daré la mejor demostración De un baile En 3, 2, 1 El baile del pescado ¿Por qué puedes mojar un objeto Pero no puedes mojar el agua? ¿El agua se puede mojar O ya está mojada? Bienvenidos a su programa Entrevistas raras a cosas raras Por un entrevistador totalmente raro En el día de hoy Tenemos un invitado especial La señorita Agua ¿Cómo se siente en el día de hoy? Excelente respuesta ¿Por qué podemos mojar Los objetos Pero no la podemos mojar A usted? Excelente respuesta ¡Guau! Y última pregunta Señorita Agua ¿La podemos mojar O usted ya está mojada? Increíble respuesta A lo largo de mi carrera Ha sido una de mis mejores entrevistas Nos vemos en la próxima ¿Qué te apasiona Ser en la iglesia? Lo que más me apasiona Sin duda Es predicar Aquí mis preguntas Espérate, espérate Muy bien JB Excelente Tú quieres hacer muchas preguntas Entonces tú quieres dejarle A una persona La oportunidad Estaba muy buena Los bicochitos ¿En qué idioma piensa un sordo? ¿En qué idioma tú piensas? ¿Qué consejo me puedes dar Para tener novia? Bueno, sin duda El consejo que yo te daría Para poder tener novia es Abustador Él ni novia tiene Vengan a hacer el video Vengan Lo que pregunta ¿La novia va a cuándo? ¿La novia va a cuándo? ¿Que si no tiene novia? ¿Que si va a tener novia? ¿Que si tiene novia mañana? ¿O si va a tener novia después? Venga ¿Por qué dices que estás soltero Cuando en realidad No lo es? En verdad Yo quería Esperar este momento De hacer este video Para confesarle Que yo estoy teniendo una relación Estoy conociendo a alguien Que hace mucho tiempo Se llama La Soledad ¿Cuál es tu sueño más grande? Oh Robin Mi sueño más grande Sin duda Es el sueño que me da Después de comida Y a las dos de la madrugada También Ese sí es grande Tan grande que me duermo Hasta el otro día ¿Por qué no tengo idónea? ¿Quieres una Pero aún no la has encontrado? Al santo ¿Usted cree sielva? ¡Acho! ¿Qué estás estudiando? Fotografía Si tu novia tiene gripe Y se le sale un moco ¿Te comerías el moco? Run ¿Y la idónea? ¿Y la idónea? ¿Pas cuándo? Pregunta sincera Es que no hay otra pregunta ¿Has soñado que vas al baño a orinar? Y cuando despierta Lo hiciste en tu cama Peor papá Yo he soñado que estaba Empujando una cosa Cuando ustedes se sueñen Empujando una cosa No empujen señor Porque va a salir Otra cosa Que no es orina ¿Eres loco? ¿O te dejaron caer Cuando chiquito? Bueno Oh my god Definitivamente Que eres un niño Felicidades señora Sí Dígame ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el nombre Que quisieras ponerle A tus hijos? Pero fácil Goku Carlos María Naruto Y Phineas Fergan ¿Qué pasó con los peces En el diluvio? Esos peces Querían ser locutores Salieron al aire Y se murieron ¿Por qué 2 más 2 son 4? 2 más 2 es igual a 5 Mira esto El brillante físico Stephen Hawking Hay ciertos escenarios En los que el uso De binomios Pretransitivos Imaginarios Podrían conducir Al resultado Descrito por Timmy Turner 2 más 2 Igual a 5 Rayos ¿Tienes razón? Bueno En mi humilde opinión Claro Sin ofender a los que Piensen diferente Ya ese truco Yo me lo sé Pasemos a la última Parte de ese párrafo Sinceramente Pienso Que lo que iba a decir Ya se me olvidó Era de esperarse Mi querido Watson No leí tu párrafo Realistín diario Y publica Esas preguntas ¿Te gustaría Tener un programa De televisión? No descarto La posibilidad Pero no está En mis planes Me incomoda Hablar con la Z O más Porque se me traba La palabra Algunas veces Pero con todo Me gusta Yo soy un español Prieto ¿Qué pasaría Si después De tanta espera Encuentras A la sierva de Dios Y te dice Que no le gusta El pica pollo Con cachú No le gusta El pica pollo Con cachú Fácil Le doy cachú Con pica pollo Tienes que pensar ¿Qué opinas De esas personas Que no comen aguacate Serían para el infierno? ¿Cómo hay gente Que comen aguacate Como si fuese delicioso? El color de esto Solo es guácala Entiéndelo Que el aguacate Es lo mejor que hay Y el color verde Es el color de la esperanza De que se te va a quitar El hambre Cuando lo comas ¿Cómo tienes Tanto tiempo Para hacer tantas cosas En ese tiempo? No simplemente es que Tengo mucho reloj ¿Qué es lo que más te gusta De ser youtuber? Algo que youtube Haya aportado A tu vida Bueno youtube Ha aportado a mi vida El deseo De tener que fajarme De tener que superarme Por decirlo así Porque cada video Aprendo algo nuevo Y cada video Trato de hacerlo mejor Y lo que más me gusta Es que a través De esta plataforma Puedo sembrar En el otro Lo que yo vivo Puedo transmitir Un mensaje A esta persona ¿Entendiste? Más o menos ¿Qué ha sido Lo más difícil De ser cristiano? Bueno Lo más difícil Ha sido Seguir adelante A pesar de las dificultades Y a pesar De las tentaciones Que uno como joven Recibe Si un jabón Se cae al piso ¿Se ensucia el jabón O se limpia el piso? Pues obviamente Que se limpia El cerebro de Donkey Kong Si yo hago mis oficios Como la cenicienta ¿Por qué no llega Mi príncipe azul? ¿Cuál es La necesidad? ¡La necesidad! ¿Qué título le pondrías O cómo le llamarías A la etapa En la cual te encuentras Actualmente? Yo lo llamaría La construcción Porque estoy construyendo La base Para cosas Que vienen más adelante ¿Cuáles son tus prioridades? Dios Familia Amigos Estudios Proyectos Si una persona Me dice que no le haga caso Y no le hago caso Yo le estaría Haciendo caso No sé qué pasaría En este caso Pero en caso De que pase ese caso Ve donde el caso es cerrado A ver si te hace caso Ana María Polo Si te hace caso Ana María Polo Entonces tu caso Estaría cerrado Pero también a la vez Estaría abierto Porque tú no le haces caso Entonces te dijo Que no le hiciera caso Pero tú le hiciste caso Pero por si acaso Te dejé el caso De cesar el abusador Y se siente tener fama Y no amada Pensé que las preguntas De la idónea Me maltrataban Pero esa pregunta Y dio mi intestino grueso ¿Cuándo responderás rápido Por whatsapp? Oh Pero ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh Dios Mejor repondo tarde ¿Cómo te harás Para responder Todas esas preguntas? ¿Lo logré? No todas Porque es imposible Hasta aquí El video de hoy Señores Estoy cansado El que preguntó Y no apareció Tranquilo Porque por ahí viene la parte 4 En diciembre Si Dios lo permite Si te gustó el video No olvides suscribirte Y darle manita arriba Para yo saber Si te gustó el video Y nada Dios te bendiga mucho Y hasta aquí el video de hoy O hasta tu número de celular No Po Rueden durísimo Deme en banda a mí Con eso Deme en banda a mí Con eso ¿Y qué es la banda? Giancarlo ¿Qué es la banda? La banda es dejar a alguien tranquilo Ven Ven Para que tú veas Como se siente Ven Ven Pero ven Ustedes creen que yo soy loco